Desde la perspectiva del gobierno de Nicaragua, nuestra nación cuenta con un fortalecido sistema democrático de elecciones como parte de un poder electoral robusto, incluyente y representativo. En el documento Consolidando la Democracia, la Paz y la Prosperidad, las autoridades elogian además de lo que ellos determinan como un amplio involucramiento ciudadano que parte del año 1984. Indican que se han alcanzado niveles hasta del 70% de participación electoral. El escrito oficial enumera lo que, según el Estado, son algunas de las mejores prácticas de Nicaragua relacionadas con la participación ciudadana, como la campaña permanente de educación ciudadana en español, inglés, Miskito y Mayagna, priorizando el registro de votantes y promoviendo lo que, según ellos, es activamente el voto como un derecho y responsabilidad cívica. También hablan de expansión continua de la red de juntas receptoras de votos para incluir a comunidades remotas. Por otro lado, señalan la representación de los partidos políticos entre los miembros de cada junta receptora de votos, la capacitación y certificación de fiscales de partidos políticos quienes permanecen dentro de la junta receptora durante todo el proceso de votación y escrutinio. Además, reformas legales y políticas encaminadas a asegurar una participación del 50% de las mujeres en todos los espacios de elección pública. Determinan que ha habido mejoras técnicas a la cédula de identidad para asegurar un sistema de persona, un voto que incluye fotografía biométrica detallada, número de registro, códigos de barras, marcas de aguas, entre otros. En cuanto a la cuestionada sustitución de magistrados del Poder Electoral y la reforma al sistema de elección, señalan que tuvo como objetivo garantizar la celebración pacífica de las próximas elecciones nacionales de este año. Reiteran que 19 partidos políticos contribuyeron al proceso de reforma, que fue aprobado con 85 votos favorables, de un total de 90. Agregan que las reformas electorales han tenido como objetivo facilitar el proceso de constitución de partidos políticos y alianzas, asegurar la transparencia, regular el acompañamiento electoral nacional e internacional, promover la participación de pueblos indígenas y afrocaribeños, entre otros importantes avances. Lo que no menciona el documento son las irregularidades denunciadas por opositores y misiones de observación internacional en los últimos procesos. Marcos Medina, Noticias 12.